Contrario a otras ocasiones, no será una marcha, sino una caravana la que recorra las principales calles de Bucaramanga. Es una caravana porque respetamos las medidas de bioseguridad que hay que tener en medio de la pandemia. Pero de todas maneras, aunque tengamos el tapabocas, no nos tapará el gobierno la voz para protestar. Según los organizadores de la jornada, las centrales de trabajadores saldrán a protestar por algunas políticas del gobierno del presidente Duque, que consideran lesivas para sus intereses. Con todas estas tropelías que viene cometiendo amparado en la emergencia nacional generada por el COVID-19, que lo han llevado a convertirse en una especie de dictador vía decreto. Habrá que tener en cuenta que la caravana parte a las 9.30 de la mañana de este lunes de Piedecuesta y luego recorrer la autopista terminará sobre el mediodía en la plazoleta Luis Carlos Galán de Bucaramanga.